La celebrity de 37 años compartió en sus redes sociales un video en el que mostraba esta nueva y extraña moda. Tal y como se puede ver en el video, Kim lleva un collar con su mismo color de piel implantado en el cuello. Pero no solo eso, sino que el collar también lleva incorporadas luces que se iluminan siguiendo el ritmo cardíaco. La pieza que pareciera ser un collar alienígena es parte de una experiencia de arte llamada A Human de Simon Hawk, que tiene como objetivo mostrar modificaciones corporales únicas. Las hermanas Kardashian consiguen que toda su ropa y accesorios, por extravagantes que sean, se conviertan en las prendas estrella del estilo urbano. Ya ocurrió por ejemplo con las polémicas mallas de ciclista o los zapatos de plástico.